El Señor Mi buen Señor Es el que me hace sentir Me da razón para vivir Él me guía con su gracia Mi Señor Nada temo del mañana Porque Cristo vive en mí Él me cuida y me guarda Por su amor Aunque venga la miseria La tristeza y el dolor Nada temo Porque Cristo vive en mí Nada temo del mañana Porque Cristo vive en mí Él me cuida y me guarda Por su amor Aunque venga la miseria La tristeza y el dolor Nada temo del amor Nada temo del mañana Porque Cristo vive en mí Él me cuida y me guarda Por su amor Por su amor Por su amor Aunque venga la miseria La tristeza y el dolor La tristeza y el dolor Porque yo creo en el Señor Le he entregado mi alma y ser Y a mi corazón Y a mi corazón Su bendición le da Es el que me hace sentir Me da razón para vivir Él me cuida y me cuida Él me cuida con su gracia Mi Señor Nada temo del mañana Porque Cristo vive en mí Él me cuida y me guarda Por su amor Aunque venga la miseria La tristeza y el dolor Nada temo Porque Cristo vive en mí Nada temo del mañana Porque Cristo vive en mí Él me cuida y me guarda Por su amor Por su amor Aunque venga la miseria La tristeza y el dolor Nada temo Porque Cristo vive en mí Nada temo Porque Cristo vive en mí Nada temo Porque Cristo Y me guarda Y me guarda Por su amor Aunque venga Aunque venga la miseria Aunque venga la miseria La tristeza y el dolor Nada temo Porque Cristo vive en mí Nada temo Porque Cristo vive en mí Nada temo Porque Cristo Dios vive en mí Dios vive en mí